En la provincia de San Juan, el 18, es decir, pasado mañana, vamos a tener la primera audiencia de EPRE con las instituciones civiles para poder hablar de la tarifa. Pero en la jornada de ayer ya se realizó la primera reunión con estos sectores, donde justamente lo que se hace es comentar qué es lo que pide EPRE y qué es lo que pide cada una de las instituciones civiles. Sí, estuvimos en contacto con Alejandro Gangitano, que forma parte de la multisectorial o también la CTA autónoma en la provincia de San Juan. Y él explica un poco de qué se trató esta reunión. Para tener en cuenta rápidamente, la empresa Energía San Juan está solicitando alrededor del 130 o 170% de incremento en las tarifas que va a impactar recién en la boleta de abril en la provincia de San Juan. Sin embargo, ellos, que es la parte social de San Juan, están solicitando que este incremento o esta actualización no llegue más del 70%. Entonces, por eso tengamos en cuenta que ellos también ven en esta comisión de qué manera les va a impactar a lo que son las personas en sí. Y porque tengamos en cuenta que todavía no se terminan de actualizar los sueldos para poder llegar a afrontar estos gastos tan grandes, por decirlo de alguna manera. Vamos a escucharlo entonces. Exactamente. Bueno, nosotros lo que estamos planteando es que se tiene que ir equiparando el ajuste tarifario de acuerdo a la situación salarial que tienen en este caso los trabajadores, que son los que representamos nosotros. Y, bueno, el EFRE justamente también ha hecho una valoración de lo que ellos consideran de que debería ser el aumento o hasta dónde el EFRE va a permitir que la empresa pueda aumentar en función de algunos estudios macroeconómicos que hace el EFRE con sus técnicos. Ellos consideran que un aumento del 70% sería lo más oportuno. Y el EFRE, cuando dice eso, valora que a partir de febrero van a empezar a realizarse las distintas paritarias a lo largo y a lo ancho del país de distintos sectores. Y entonces va a haber un ajuste salarial para mejor de los trabajadores que va a permitir pagar estos aumentos. Entonces, por eso se plantea que el primer bimestre que vendría con aumento sería la boleta de abril, ¿no? Bien. Entonces, esta situación es la que estamos de alguna manera tratando de llevar a la audiencia que se va a celebrar el próximo jueves. Bien, ¿los trabajadores? ¿Hay algún sector que va a estar más golpeado que otro? Bueno, nosotros representamos a los trabajadores del interior de la provincia, a los trabajadores agrarios, a los trabajadores vitivinícolas, que están ganando en este momento un jornal de entre 4.000 y 5.000 pesos, en el mejor de los casos. Esos sectores son los más vulnerables y serían los sectores más perjudicados, porque, bueno, son los que exactamente están trabajando para mal comer. No estamos hablando de que tengan mucho margen para poder afrontar un aumento de luz bastante considerable. Si bien muchos de estos sectores son beneficiarios de la tarifa social, recordemos que desde la pandemia para acá el uso de la energía ha incrementado en todos los hogares, porque no solamente se usa para poder refrigerarnos en verano, sino que en el interior, producto de que no hay gas natural, de que la garrafa está casi en 20.000 pesos, la gente está cocinando con energía y también se calefacciona con energía. Entonces, esta situación va a impactar de manera importante en el interior de la provincia. En cuanto justamente a lo que es tarifa social, ¿qué se va a hablar al respecto? ¿Sigue, no sigue? Bueno, ahí hay una serie de valoraciones que vamos a empezar a discutir. Primero, la provincia. Ayer el directorio del EPRES ha dicho que esté en su unido con el gobierno, que el gobierno está dispuesto a seguir de alguna manera subsidiando esta tarifa, pero lo que sí ya está claro es que el gobierno nacional va a sacar una serie de beneficios e ir sacando de manera paulatina los subsidios para la tarifa social. Entonces, digo, los costos por kilowatt van a pasar de 20 y pico de pesos a casi 50 pesos. Entonces, habrá que ver la provincia. Estamos todos muy expectantes de la reunión que va a tener el gobernador la semana que viene con el presidente Millet, habrá que ver si el gobernador le va a plantear estas situaciones ahí. Nosotros estamos uniendo con los legisladores nacionales. Hasta allí entonces la palabra de Alejandro.